Ok, voy a tratar de hacer este video sin llorar, porque estoy sensible. Yo cumplí 39 años el 22 de mayo, fue un lunes, y me reuní con unas amistades a comer y estábamos hablando, una chica que es viajera y yo, estábamos hablando sobre esos viajes que en ocasiones le ponemos pausa porque son destinos de ensueño, pero usualmente son más como para parejas. Y pues somos solo travelers, o personas que viajamos solas. Eso fue el lunes, 22 de mayo, y eso se quedó aquí, ¿verdad? Como todas las conversaciones, uno le da para adelante y para atrás. Y el sábado 27 de mayo, yo estaba navegando por Instagram y me salió un video espectacular de un lugar bien hermoso. Estaba leyendo los comentarios de las personas que decían, no, que hay que reservar con un año de anticipación porque este lugar siempre está lleno, no sé qué, no sé cuánto. Ya con un año de anticipación yo había solicitado mis vacaciones, o sea, con 10 meses de anticipación, porque usualmente se hacen en enero, para ir organizando el calendario laboral. Y entonces ya yo había colocado mis vacaciones para octubre, desde principios de octubre hasta finales. Mis vacaciones terminan el 29 de octubre. Yo entré de casualidad al calendario de este, es un Airbnb, y tenía disponible las fechas del 26 al 28 de octubre. Justo, como quien dice, en el cierre de mis vacaciones. Nada más. Esa era como que la fecha que tenía disponible. Y cuento largo corto, lo reservé. Lo reservé y yo escribí, iba a ser un post, pero lo borré y decidí no decir absolutamente nada hasta que este viaje se completara con el favor de Dios. Hasta el sol de hoy todo ha salido, wow, muchísimo mejor de lo que yo esperaba y anhelaba. De verdad es que este viaje ha sido un sueño. ¡Bienvenidos a Bali! ¡Puñeta, Bali! Yo estoy súper feliz. Súper feliz. Esto es... Esto es grande, esto es hermoso, esto es donde quiera que yo me paro. Es algo que... Este lugar es mágico. Se los muestro.